Terminamos este programa, este programa que también nos va despidiendo en cierta manera de noviembre en el que nos vamos preparando para la segunda vuelta electoral. La intención fue que desde la política, desde la discusión, desde el debate, desde el consenso y desde el disenso, en definitiva, desde el derecho y desde el revés de la cosa, podamos empezar a reconstruir aquello que no está funcionando y podamos mejorar aquello que sí está funcionando dentro de nuestra República y dentro de la Argentina. Tenemos la enorme responsabilidad de elegir al próximo presidente de la nación, que va a ser nuestro presidente. Y a partir de ahí, cada uno, cuando emite el voto el domingo, tiene que estar pensándolo, porque no solo es pensar en la realidad de cada uno, sino que es pensar en la realidad de todos. Pusimos sobre la mesa datos, opiniones, estadísticas. Ahora nos corresponde a cada uno cumplir con este derecho y este deber ciudadano. Esperamos que en el próximo programa ya vamos a estar hablando del próximo presidente, del próximo país, de la próxima provincia y de la próxima ciudad que estaremos construyendo desde el 2016 en adelante. Nos despedimos, como siempre, con el video final. En este caso, no tiene nada que ver con la política, pero sí tiene que ver con una cuestión que es muy cotidiana. Si hay algo hoy que nos desorienta a los padres muchas veces y a veces nos pone mal o nos malpredispone, son nuestros hijos adolescentes. La adolescencia hoy es una realidad, siempre lo fue, pero hoy quizás mucho más, que nos desorienta, nos desacomoda, no nos deja estar parados sobre el lugar seguro porque siempre es nueva y en este término de adolescencia se va sufriendo permanentemente. No solo los mismos que la transitan, sino aquellos que están a su alrededor. Este video de menos de tres minutos quiere ser, en cierta manera, una especie de grito de estos adolescentes. El mensaje final es comprendannos, espérennos y ayúdennos. Los dejamos con este video final para que reflexionen. Ojalá les sirvan a padres y también a chicos y, por qué no, verlo en familia. Nos reencontramos el próximo programa de Derecho y Revés, ya con un nuevo presidente de la nación y entonces estaremos analizando todo lo que han dejado estas elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta entonces. Quierele, cuando todo le salga mal y no haya salida. Demuéstrale que sí, que solo es una caída. A veces ofrecerás tu ayuda y otras, otras tendrás la duda. Porque la adolescencia es una etapa de decisiones e indecisiones. Así que enséñale, aunque las quiera tomar solo. Y si salen mal, dale tu apoyo. Y acepta que hagas su camino, aunque a veces signifique que tú cambies el tuyo. Porque hace ya años que tú encontraste el camino, pero como él, también estabas perdido. A su edad, tú también cuestionabas todo. Y no querías pautas o reglas de ningún modo. Pero una madrugada, tras una larga noche fuera, me aseguraste que estabas buscando tu lugar en el mundo. Me confesaste que habías tomado decisiones. Que tenías un plan, un proyecto de vida. Yo no te entendía. Pero recuerdo que te miré a los ojos. Y comprendí que en todo caos siempre hay un poco de orden. Y en ocasiones hay que perderse para poder encontrarse. Por eso, cuando veas que le quema el fuego por dentro, recuerda que a su edad tú también saltaste. Y aunque muchas veces fallaste, otras muchas no. Con el tiempo quizás, logre ser el protagonista de su vida. Y entender que la autonomía y la libertad no están exentas de responsabilidad. Comprenderá que la buena suerte tiene sus redes. Y esta se obtiene con esfuerzo y cuando menos te lo esperas. Así que hasta entonces, si te ruge su fiera, espera. Y aprende a lidiar con ella. ¿Prefieres que sea gato o pantera? Habla veces que se pierda. Y entonces llore, grite y muerda. Es normal. Hay trayectos muy escondidos. Y momentos donde se dará por perdido. Pero tú tendrás que estar ahí, incondicionalmente. Ser su faro. Y cuando la noche lo encuentre. Guiarle sin reparo. Y si aún así no puede y el viaje se hace largo. Recordarle que siempre, siempre tú, le ofrecerás amparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!